hola soy paul fernández y en este vídeo voy a hablar acerca de los source map en webpack soy desarrollador frontend con experiencia de más de cuatro años he trabajado en varios proyectos web y en estos dos últimos años he estado trabajando muy a mano con webpack con lo cual tengo bastante experiencia con esta librería vamos a hablar acerca de los source map vale primero hay que hablar de cuál es el problema que soluciona vale nosotros cuando estamos aplicando una serie de loaders una serie de transformaciones a nuestro código este código que genera estas transformaciones es un código que difiere mucho del que nosotros hemos creado y el que hemos programado con lo cual el debugger de este código se convierte en un problema puesto que nos vamos a encontrar un código que no es el nuestro y es generado automáticamente por webpack entonces aquí es donde salen esta donde entran los sur map los sur map son un mapeo que se realiza entre el código original y el código transformado vale tanto para archivos javascript como para archivos css y de esta forma podremos utilizar podremos divulgar tranquilamente nuestro código hay diferentes tipos de sur map vale los son dos tipos principalmente está en inline y está el bueno separado en line es que bueno la información de este mapeo es agregada directamente a los ficheros de generados por webpack o sea no va a estar todo metido en el mismo bundle con lo cual también va a aumentar un poco este tamaño del bundle puesto que todo va a estar junto en cambio en la segunda parte en separate o separado webpack va a emitir ficheros punto mac específicos para estos mapeos del código general entonces están separados de este bundle y bueno pues nos proporciona quitarle también peso a este bundle efectivamente bueno en line es mucho mejor para desarrollo vale si utilizamos la opción de del modo de desarrollo el develop development mode en webpack que podemos configurarlo manualmente o a través del archivo de configuración automáticamente van a ser inline los sur que nos generen en cambio pues los separados son mejor para producción porque cuando llevemos la aplicación a producción los sur map podemos separarlos y tener la aplicación desplegada sin tener que los que están los sur maps en el mismo sitio y si pasa cualquier error pues podemos subir manualmente los sur maps hacer el debugger y bajarlo de tal forma que el usuario no tenga por qué bajarse los sur maps de de estos ficheros hay varios tipos de sur maps vale tanto en inline como en separate vale cada uno pues ofrece unas ventajas y unos inconvenientes vale normalmente las variables que manejamos es la calidad del código que vamos a ver para poder debuggerle y la performance con la que estos se van a generar vale entonces por ejemplo el por defecto que genera el development mode que es el evil es bastante rápido de generar de crear este estos maps pero lo que tenemos al final es código generado o sea vamos a estar viendo pues cosas de webpack como utilizan los importar entonces bueno si el código es sencillo pues podremos más o menos debugearlo bien pero si el código es más complejo pues a lo mejor se nos hace problemático el chip evil source map pues bueno es no es muy rápido es más o menos es rápido más o menos rápido y nos devuelve el código transformado o sea código que al final ha pasado por los transformadores y por los loaders con lo cual pues bueno podemos volver a tener si no estamos utilizando ninguna transformación de código para javascript pues bueno podemos podemos utilizar esto porque al final este código va a ser similar a este por no decir igual porque javascript no se ha procesado por ningún por ningún transformación chip module evil source vale pues es un poco igual pero este tiene un performance medio y devuelve el código original aquí ya vamos a ver nuestro propio código que nosotros hemos creado vale bueno hay otros tipos que es más lento también devuelve el tipo el código original vale el que recomiendan en la página de oficial de webpack es utilizar este que es el que mejor relación calidad performance tiene como vemos es un medio y tenemos el código original en cuanto a separados pues bueno pues tenemos otros otros tipos también que podemos ir usando y dependiendo de nuestras necesidades pues requeriremos uno u otro tampoco hay uno recomendado como tal porque esto ya depende de cómo va a empaquetarse nuestra aplicación en producción si quieres saber más acerca de los surf maps de cómo utilizarlos de cómo instalarlos en webpack e ir probando las formas de bugearlo te recomiendo que puse el enlace que hay por aquí y 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